¿Te imaginas cómo era toda esta cuenca hace un siglo? Habría un lago cristalino y lleno de vida, con humedales, ríos, vertientes y rodeado de bosque nativo. Hoy existen soluciones basadas en la naturaleza, que protegen toda la cuenca, sus formas de vida y las actividades que ahí se realizan. A esta vigilancia y protección del lago se suma la educación ambiental, el diseño de una gobernanza para la participación local y la realización de importantes estudios científicos. Estas acciones y estudios hicieron posible la implementación de una norma secundaria de calidad ambiental. Este cuerpo legal permitirá regular y controlar parámetros importantes para cuidar y proteger la salud de toda la cuenca del lago Nanalue. Otro aporte de PRILA, programa FNDR financiado por el Gobierno Regional del Bio Bio y ejecutado por la Ceremi del Medio Ambiente.